Mira, Airalín, aquí necesitamos tu opinión, mi reina, necesitamos tu opinión aquí, porque vamos a hablar de religiones. Aquí conozco hinduismo, conozco judaísmo, conozco islán, conozco cristianismo, conozco ateísmo, conozco budismo y conozco paganismo. El deísmo no sé qué es, el sigismo no sé qué es, y los new age, esto suena a día de los cuyos gays. ¿Sabes lo que te digo? Hola, hice limpieza en la casa, como toda buena mujer, ya está, saqué la basura, no entiendo, estaba en la que sigue en tu casa y lo sacaste, no entiendo por qué sacaste la basura. Bueno, vamos allá, dice, todas religiones explicadas en 10 minutos, más o menos, se llama el canal del chabaco. Vamos a ver qué es. Ateísmo. Algunas personas no creen en ningún dios ni en ningún tipo de espiritualidad en absoluto. Estas personas se llaman ateas. Los ateos no necesariamente creen que dios no existe, algunos simplemente carecen de la creencia de que dios existe. Entonces, algunos son más agnósticos al respecto, pero en general los ateos piensan que no tenemos ninguna razón para creer en algo más allá del universo material. Budismo. Estas gentes son... O sea, las creencias del budismo van más de provocar infecciones que matan gente con lagos repletos de cadáveres y venderte comida de mierda y violar mujeres en la India. De esto va más o menos el budismo. Se puede asemejar por ahí. Luego tienen otra corriente ahí en Japón medio rara que es la de Sekiro, pero estas gentes van más de violaciones, infecciones con comida de mierda, cosas así. El budismo no enseña que Buda fue un dios, ni Buda enseñó sobre ningún... No, el budismo va de matar a gente envenenándolas con comida que hay de... ...dios, pero Buda sí enseñó sobre la píldora roja de... La de violar mujeres sobre todo. No, eso es hinduismo. Ah, verdad que sí, verdad que sí. Eso sería hinduismo. Tienes razón, ¿no? Sí, verdad que sí. No, estoy confundido. Pero lo siento, es que soy tan racista que para mí todo lo hacierto que es lo mismo. Pero Buda peleó en el rándar. Poco afirmar que algo que no puede demostrar que no existe... A ver, sí, ¿no? Eso es hinduismo. No, tienes razón. No, el budismo es el de Sekiro. Es el budismo... Budismo tibetano es el god. Lo siento, lo siento. El budismo tibetano es el god. Definitiva, que es que la vida es básicamente solo sufrimiento. En la raíz del sufrimiento se encuentra el deseo. Estas son las... Es cierto, es cierto. Derrapeo, anda, derrapeo. Buda no mató a nadie de una infección. Ese fue... ...las cuatro nobles verdades. Número uno. La vida es un asco. Número dos. La vida es un asco porque quieres cosas. No, no. La vida es preciosa, es bella. ¿Que no vieron la película? La de la vida es bella. Buah, pedazo de película. La vida es bella y la vida es bella porque puedes conseguir cosas. No porque quieres cosas, sino porque las puedes conseguir. Deja de querer cosas y la vida ya no apestará. No, yo sí quiero un Lamborghini, estamos locos. Tres. Si dejas de querer cosas, entonces tu vida no será un asco. Número cuatro. La vida apesta porque quieres cosas. Pero esta... Pero esta gente son lo más derrotista de la tierra. Pero... Esta gente son lo más derrotista de la tierra. La vida es una mierda. Porque quieres cosas. ¿Qué haces? Consigue las cosas que quieres... ...o dejas de quererlas. Ay, ya no voy a creer nada. No voy a hacer nada. Y ya está. Esto es filosofía para retrasados mentales, bro. Hay un camino que puedes tomar para no querer cosas nunca más. Es simple, realmente. Claro, lo está explicando como el culo. Evidentemente lo está explicando como el culo. El budismo va a deshacerse de los deseos carnales y materiales para llegar a la iluminación a través de la... ...su puta madre, ¿sabes? Pero... Esto es una... Esto como me lo está explicando, no voy a ser budista en mi puta vida. Cuanto más deseas algo, más decepcionado vas a estar cuando no lo consigas. Por ejemplo, cuanto más te guste una chica bonita, más decepcionado estarás cuando te rechace. Y... ¿Qué? ¡No! ¡Es el respire! ¿Qué es esto? ¡Es el temashmt! Porque... No, que no te guste la chica, porque así cuando te rechace no te va a doler tanto. Pero esto... Y lo hará. Cuanto más ames... Esto es filosofía para comunistas, macho. El dinero más decepcionado estarás cuando la economía se desplome. Y lo hará. Tienes que dejar de estar tan apegado a todos estos... Bueno, a ver, lo hará. Si votas a la izquierda, sí. Y lo hará. Cuanto más ames el dinero, más decepcionado estarás cuando la economía se desplome. Y lo hará. Pero, ¿dónde viene este chapaco en Bolivia? No entiendo. A ver, macho. Si votas a la izquierda, sí. Si a más gente se lo vota a la derecha, cabrón. De finca. Gualdimaquera acaba de suscribirse durante dos meses. ¿Qué tal, Gualdimaquera? Mi rey, soy bienvenido. Estamos viendo, pues, esquizofrenia el video. ¿Cómo se llama? A ver, esto es argentino durante Alberto Fernández. Y lo hará. ¿Qué pasó aquí? Tienes que dejar de estar tan apegado a todos estos placeres mundanos. Entonces, necesitas romper ese apego negándote a ti mismo. Y entonces podrás ser espiritualmente libre. La vida es un ciclo de dolor. Pero si eliminas tu deseo, puedes liberarte de todo el ciclo y alcanzar el Nirvana. El Nirvana es básicamente ser un vagabundo. O sea, no vas a buscar la comida, ni el dinero, ni el éxito, ni un buen trabajo, ni una buena esposa, ni un nada, nada. El Nirvana es rechazar todo eso. Es ser vagabundo, básicamente. El típico vagabundo que está en la calle sin nada. Ese señor está más cerca de Buda que tú. Que estás trabajando. Está bien, supuestamente. Hay que dejar de donarle a Pandro porque nos va a dejar y lo hará. Básicamente Pandro y el Budismo en la Redfield no son parecidos en nada. Ah, literalmente Budismo es la anti-Redfield. Es una especie de estoicismo llevado al extremo. A ver, a ver, dije Redpint. ¿Sabes? No sé si cuando lo pones el... Si sabes que en inglés cuando pones el prefijo NT es lo contrario. Podemos decir que la Redpint. Después cuando resúbe el vídeo, búscalo para cada vez que pronuncie la Redpint. Es un chiste de que es lo contrario de la Redpint. ¿Ok? Y sí, claro, evidentemente, porque la Redpint va solo por lo material y esta gente va completamente en contra de lo material. Pero esto no es estoicismo. Esto es retraso mental directamente. O sea, el estoico va de prepararse para enfrentar las cosas a través de la virtud. Para enfrentar los problemas en la vida y no sufrir. O bueno, o estar listo para sufrir en la búsqueda de esas cosas que quieres conseguir. Ya sea libertad, ya sea un avance espiritual, ya sea construir una familia. El propósito que tengas en la vida. ¿Entiendes? Pero el estoicismo va de la búsqueda de un propósito, ¿entiendes? Esto no es estoicismo. Esto es retraso mental directamente. Esto es la píldora del vagabundo. No te voy a poner el color de una píldora porque un budista se supone que no tiene dinero para comprar ningún tipo de píldora, ¿sabes? Esto es retraso mental el videojuego, ¿está bien? Es la verdadera dicha espiritual. Por lo menos como lo está explicando él, ¿no? New Age. Este tipo de espiritualidad no se trata... De esta no sé nada. ...de la negación propia en absoluto. Se trata del opuesto, la autoafirmación. No le gusta la sumisión involucrada en la religión tradicional, pero aún quiere tener el significado espiritual que la religión tradicional puede proporcionar. O sea, quieres una especie de significado espiritual, pero no quieres someterte a ninguna religión. O sea, tú estás buscando lo que se supone que te venden las religiones, que te va a dar un dios, pero sin la búsqueda de ese dios. Crees en el universo, o en los mantras, o en el chakra, ¿no? No, no es Airelinn porque Airelinn cree en Eris. Pero esta señora, ¿a qué estado en tu...? Está bien, bueno, supongo que es una nueva forma de... Es un nuevo buildeo de esquizofrenia. Me parece bien, está bien. Se trata de la libertad para trazar tu propio camino espiritual. Entonces, ¿por qué se trata de un libertarismo espiritual? ¡Oh! Estás buscando trazar tu propio camino espiritual, pero sin adorar a ningún dios. Banda, acabo de caer. El emperador de la humanidad es New Age. Rechazaba a los dioses del caos, pero usaba el caos. Es New Age, el emperador. Banda, me arruinaron Warhammer 40.000. Váyanse del streaming, quiero estar solo. Espiritual no es una religión organizada, sino un conjunto descentralizado de prácticas que se están volviendo cada vez más populares. Horóscopos, tarot. Yo no rechazo el tarot, fíjate. Yo no rechazo el tarot. El horóscopo parece un poco cringe, pero el tarot... Ojo, que la religión yoruba cree en el tarot. Yo no rechazo el tarot. Pero bueno, eso me convierte en New Age. No lo sé. ...entre los occidentales, particularmente entre las mujeres. Paganismo. Los paganos son generalmente politeístas. Lo que significa que creen en muchos dioses. Los dioses generalmente representan fuerzas en la naturaleza. El sol, hay un dios para eso. La luna, hay un dios para eso. El cielo, hay un dios para eso. El mar, hay un dios para eso. Tus cultivos, hay un dios para eso. Incluso hasta la yuca. Según a quien le preguntes, en qué época y en qué lugares, hasta la yuca tenía eso. Entonces, ¿por qué hay un dios? Los japoneses llevan esto al extremo. Para cada área de la vida... Era el shintoísmo, porque en Japón tiene el budismo y el shintoísmo. El shintoísmo lleva hasta la extremo. Si quieres tener éxito en un área de la vida en particular, necesitas ganarte el favor de ese dios. Interesante. ¡Eh! ¡Hala del vídeo, Ceres! ¡No, del vídeo! Vitismile acaba de suscribirse. ¿Qué da vídeo? ¿Qué se cuenta, Ceres? Estamos hablando de brujería aquí. ¿Cómo andan veneo? ¿Cómo te ves la olla por ahora en Brasil? Yo, el día que tú me hagas una videollamada desde un parque, yo, yo decía, señor Sping, el chamaco así, andaba con la verdad de frente. La economía, hay un dios para eso. De hecho, sí, pero bueno, ya está. Tampoco me voy a poner a hablar de aquí, de los yorúas. Yo le sé a eso, pero el que me enseñó me dijo que leer el tarot solo funciona en uno mismo por motivos varios. Bueno, ya no me voy a poner a hablar del tarot. No, los yorúas no tienen dioses antropomórficos. No, los yorúas no tienen dioses antropomórficos. Voy a aceptar tu consejo y voy a hacer exactamente lo contrario a lo que me digas en ese aspecto. El chitoísmo y el budismo en Japón están medio fusionados. Sí, algo así. Como el sincretismo que tienen en Cuba también. Vale, mira, por lo menos los yorúas no somos furros. No fusionamos a nuestros dioses con animales. Hay dioses que tienen formas humanas. Son humanos. Son humanos con diferentes características. No hay furros acá, aquí no aceptamos estas cosas. Los dioses son mucho más poderosos que los humanos, pero aún son finitos. No son todopoderosos. Al igual que los humanos, los dioses pelearán entre sí, se emborracharán, se reproducirán y cometerán errores. Hinduismo. La religión casi siempre los trata como, por lo menos los yorúas lo tratan como humanos que han trascendido. Muchos de ellos sí nacieron como una especie de fuerza de la naturaleza, pero otros son como humanos que trascienden y cosas así. Entonces, ¿también los hindúes creen en muchos dioses? Bueno. ¡Ah! Estos sí son los que violan. Estos son los que violan bandas. Estos sí violan y matan a gente de infecciones y cosas así. Estos sí violan. Viva Rada, Dios Señor del Cielo y la Tierra. Terrible. Pandro, yo ganaba dinero leyendo falsamente el tarot. Le saqué mucho dinero a feministas inseguras. Uf. Le sabes al chifo. Son como avatares. Son como avatares, sí. Estos sí son los de Nugre, ¿no? Viniste a Singar de nuevo, ¿no? Estos tienen dos mil dioses y los dos mil Singar. Bueno, es algo como... Estos sí violan gente y los matan de infecciones y cosas así. Estos sí. ...plicado porque, en efecto, hay muchos dioses en el hinduismo. Pero todos son parte de la misma realidad última. Los hindúes creen que la única realidad última abarca todo, pero se percibe de muchas maneras diferentes. Se pueden quitar las extremidades. Estos hacen cosas raras. Estos sí sacan las extremidades. Sí, estos son... Violentos, por decirlo de alguna manera. Son... Vamos a decir que son violentos. Les gusta tocar el violín. Vamos a decir que son paganini, porque tocaban muy bien el violín. ¿Sabes? Te tocaban ahí el tritonio del diablo. Tino, no, no, no. Y estos son paganini. Vamos a decirles así. Creen que puede haber muchas encarnaciones de dios o de los dioses, y por eso está bien adorar ídolos. Dice, claro, por eso tienen tantas extremidades, se las quitan a otros, por ejemplo. Son taki-taki-rumba, son taki-taki-rumba, efectivamente. Porque lo divino se expresa a través de lo físico. Por esto, el hinduismo tiene un enfoque más... Y microbiólogo, estos también son microbiólogos. ...oralista. En lugar de tener un canon estricto de lo que debes de creer... Y se convierten en animales. ...como algunas religiones... Batalla de magos, rey Arturo. A ver. Mira esto. Pero que nada, estos buis hindú se convierten en animales. Se convierten en animales, se pelean entre ellos. Se convierten en cosas, en lechuzas. Y al final esta tipo hace trampa. Y se convierten en un dragón. También te digo, Merlin era medio pendejo. Porque se convirtió en las cosas más pendejas de la tierra. Y la otra se convirtió en bichos grandísimos. No, pero bueno. Se convierten en un dragón. Y ahora Merlin hace la del dios hindú. Guillo, gané yo. Guillo, gané yo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora verás, vieja bruja, te voy a picar los ojos. Espera, Guillo, espera. No, 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 no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Madame, no desaparecí. Soy muy pequeñito. Soy el microbio de una rara enfermedad llamada malagliptacopterosis. Y la he contagiado, madame. Se hizo un dios hindú. Primero le brotarán manchas. Después tendrá frío. Sí, da dos. Quebre y calos fríos. Y luego estornudos violentos. Ahí está, son dioses hindúes. El hinduismo es más como un buffet donde puedes elegir creer lo que mejor te convenga. Porque dios puede ser recibido de diferentes maneras. El hinduismo también cree que la realidad es un ciclo. Por eso creen en el karma y en la reencarnación. Creen que hay una jerarquía de formas de vida. Y si acumulas mal karma en esta vida, descenderás en la jerarquía. Tienen sistemas de karmas. Tienen sistemas de karmas. Como los huevos. Que tienen sistemas de karmas. Y pues puedes descender a ser un animal. Es increíble que los indios, cuya mayor actividad sea violar. Sepan que los animales están detrás de los humanos en la escala de importancia y en el orden cósmico. Es impresionante. Y las plantas también están allá atrás. Hay gente que dice, los animales y los humanos valemos lo mismo. No, pendejo. Yo voy a comer más que un gato, ¿sabes lo que te digo? Es increíble que los indios, que no sepan cocinar, lavar los alimentos antes de cocinarlos. Y violinicen mujeres como hobby, como deporte, ¿sabes? Entiendan que los animales están detrás de los humanos. Pero bueno. Próxima vida. También hay una jerarquía de personas y si acumulas buen karma. Oh, tienen sistemas de castas. Esto explica muchas cosas. Me pregunto si los indios estén detrás o delante de los humanos en estos sistemas de castas. Sudras, Dalits. ¿Por qué? ¿Por qué el último color es el camelita? No lo sé. Sudras, Baishas, Kitriyar y Brahmin. Son Taurus, loco. En esta vida puedes ascender en la jerarquía en la próxima vida. Entonces, se podría decir que los hindúes son monoteístas. ¿Desde cuándo nos metemos con los hindúes? De toda la vida. De toda la vida somos racistas con la India. Pero sé, ¿qué te sorprende? Deístas. La diferencia es que creen que Dios es uno con el universo en lugar de estar separado de él. Lo cual es similar a como los sijes piensan en Dios. Van a visitar como unista, van a días de karma. Dios. Sijismo. No sé quiénes son estos. El sijismo cree estrictamente en un solo Dios, pero no de la manera en que lo hacen las religiones occidentales. Porque éstas ven a Dios como algo externo y fuera del universo. Mientras que el sijismo estaría de acuerdo con el hinduismo en que Dios es uno con el mundo. Pero a diferencia del hinduismo, no creen que eso signifique que podamos adorar ídolos. Ven a Dios como un misterio insondable. Hay ramificaciones del cristianismo que no adoran ídolos. Por ejemplo, los católicos adoran ídolos, o figuras, imágenes de Dios, pero las demás ramificaciones del judio-cristianismo no creen. Las ramificaciones cristianas, los testigos de Jehová, los pentecostales, el séptimo día, los adventistas, no creen en idolatrar la imagen. Pero también creen que los gurús han sido iluminados para enseñarnos cómo servir a Dios. Y eso incluye trabajar por la igualdad y la justicia. Deísmo Según el deísmo, Dios está fuera del universo. Sí, lo echó a andar, pero no interviene en el curso natural de los eventos. Por lo tanto, el deísmo a menudo compara a Dios con una especie de relojero del universo. ¿Por qué creen esto? Bueno, los deístas piensan que a través de la razón podemos descubrir que Dios existe. Pero cuando se trata de revelación divina o milagros sobrenaturales, entonces son mucho más es... No lo sé, Rick, claro. ...épticos. Así que... O sea, creen en que Dios creó como, pero no creen que interviene en tu futuro, en tu destino, en tu cosa, en total. Ah, está bien, una forma interesante de ver... Dios existe, pero realmente no le importa. Realmente no creo. Creo que si Dios existe, tiene sentido que sea un benévolo, pero bueno. Estos creen en el dinero. El judaísmo trata sobre la relación de Dios con el pueblo judío. Creen que son el pueblo elegido por Dios. Creen, no, lo son. Lo son, mi rey. Elegido por Dios para bendecir al mundo, ayudando a las personas. O sea, no puede ser que esta gente hayan sufrido con los egipcios, con los romanos, con los alemanes, con los ingleses, con los rusos, con los franceses. Con los palestinos, con los egipcios de nuevo, con Irán, y sigan vivos. O sea, son el pueblo de Dios, man. O sea, tú sabes a todos los que han sobrevivido esta gente. Claro que son el pueblo de Dios. Además, tienen agargado, loco. O sea, por favor. Con los comunistas también, con la ursa entera. Estuvo Europa durante más de... A ver, mira, bro. 1500 años antes... Espera, ¿cuándo fue que Ramsés II... ¿En qué época fue que vivió Ramsés II? Te voy a decir ahora. ¿Cuándo vivió Ramsés II? Ramsés II estuvo 1200 años antes de Cristo. Ya 1200 años antes de Cristo, estaban ahí los egipcios persiguiendo a los judíos. Llegan los egipcios como 40 años después a Jerusalén. Después vienen los romanos y los botan de ahí. Y vienen los... ¿Cómo se llama los tipos estos? Los palestinos. Llegan y se ponen ahí. Los tipos se van de Israel. Se van de la tierra prometida. Los persiguieron durante años. El imperio romano los estuvo persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo. Se fueron de ahí. Se fueron por Europa. Por toda Europa siempre hubo antisemitismo. Los estuvieron persiguiendo desde la Fonji o desde antes de la Edad Media. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron por toda Europa todavía con antisemitismo persiguiéndolos. Les metieron en campos de concentración en Alemania. En el resto del mundo también los estaban segregando. Les expropiaron todo. Los botaron para Israel de nuevo. Llegaron tres sapos judíos a Israel. Sin nada. ¿Sabes? Los atacaron cinco países. La liga árabe entera los atacó. Y todavía siguen vivos. Bro, no. Es el pueblo de Dios. ¿Qué quiere que te diga? Bueno. Roma los perseguía como una secta. Exacto. ¿Por qué borraste el comentario de Iralín? Quería ver qué había dicho Iralín, loco. Ahora Ibarra. Serás como, venga, me caen tú y su abuela. ¿Dónde está el comentario de Iralín? De Víngame. ...la Torah muy estrictamente. Algunos de manera algo estricta y algunos no la siguen estrictamente en absoluto. También creen en la venida del Mesías, un superhéroe judío que va a arreglar a todo el mundo. La razón por la que no creen... Así lo va a hacer con capitalismo, estoy de acuerdo. ...creen que Jesús fue el Mesías es porque el mundo aparentemente aún no ha sido arreglado. Pero aún creen que es su trabajo empezar a arreglar el mundo... ...con capitalismo. ...en preparación para cuando el Mesías llegue. Islam. El Islam sí cree que Jesús fue el Mesías, pero... Mi ley podría ser... Era alabando al pintor... Ah, vale, 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 vale. Gracias, Po, para haberle borrado el comentario. ...estrictamente no Dios. Creen que fue un profeta, específicamente un profeta. Estos son más de... ¿Les digo de qué son más esta gente? Estos son más de... 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 De fusilar... De van a fusilar no, porque no son tan benevolentes. Estos son más de ahorcar homosexuales y cosas así. Y mujeres y golpear y dar ladigazos y permitir violaciones y cosas así. Estos son más... Diferentes, digamos lo de alguna manera. ...porque creen que el mismo Dios dio diferentes revelaciones a diferentes profetas a lo largo de los años. Pero estas revelaciones gradualmente se corrompieron. Por lo tanto, Dios dio la revelación final y perfecta a Mahoma. No lo sé, bro. Yo solo creo en religiones que tienen más de 1500 años. En el Corán, ven al Islam como el cumplimiento del cristianismo y el judaísmo. Por lo que sí creen que Jesús fue un profeta muy importante. Creen que fue el Mesías prometido y que incluso nació de una virgen. Pero no creen que fuera Dios. Y no creen que resucitó de entre los muertos. Creen que ni siquiera murió. Dios solo hizo que pareciera así. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra directa de Dios. Es perfecto. Es eterno. Casualmente lo sacaste 1500 años después. Pero está bien. Para esta faraismo, el resto de religiones. No, la odontología. La odontología es más God. O el odontologismo. Engail, estudia. Te falta, te falta Gail, bro. O sea, ¿cómo es que se llamaba la religión que ahora los culos? Vamos a buscar por acá, a ver. Era odontología, efectivamente. Odontología. La odontología es God. Me convenciste a todos, mi rey. Y también dice cómo someterse a Dios. Eso es muy importante, porque el significado del Islam es someterse o sumisión. Dios es el gobernante de todo el universo. Y todos los humanos están llamados a someterse a Dios. Eventualmente, Dios va a recon... ¿Me estás diciendo que esta gente quiere someter al mundo entero a su religión? ¿Será que son expansionistas? ¿Será que si les dan la fuerza suficiente, erradican a todo el que no esté en su religión? Ah, seguro que es una exageración. O sea, ustedes son... Ustedes son... No, ¿cómo crees el Boru? Son unos exagerados. No, vería. ¿Cómo el comunismo? No. Hombre, ¿cómo crees? Pensar a aquellos que hacen el bien y castigar... Ah, están buscando el bien. ...y car a aquellos que hacen el mal. Si quieres saber cómo hacer el bien... ¿Qué es el bien y qué cosas es el mal? Pues lo que ellos decían en ese momento. Está bien. Testimonio de la fe de Dios, único de daros, rezar cinco veces al día, darle a los pobres. Viajar en peregrines a la Meca, a eunar durante el Ramadán. Y en sometiéndote a Dios, hay cinco grandes maneras de hacerlo. El mayor enfoque del Islam es el hecho de que solo hay un Dios. No hay nada como Dios. Y Dios es tan puro y está tan por encima del universo que no podría posiblemente convertirse en humano. El cristianismo es muy diferente, sin embargo. Porque enseña que Dios sí se convirtió en humano. Cristianismo El cristianismo trata completamente sobre Cristo. Jesús es verdaderamente humano, igual que el resto de nosotros. Pero también es verdaderamente Dios, igual que Dios Padre. Y porque es verdaderamente humano y verdaderamente Dios, es el único que puede cerrar la brecha entre los humanos y Dios. Y vaya que hay una brecha, porque Dios es perfecto, todopoderoso y eterno, mientras que nosotros los humanos somos pecadores, débiles y corruptos. Pero aún así, en su infinito amor y misericordia, Dios descendió, se convirtió en humano y murió por los pecados del hombre. Resucitó de entre los muertos y eventualmente va a resucitar al resto de los humanos también. Algo que distingue... A lo bueno, Airelin, tú no, tú no vas a resucitar aquí, tú no por pecador y por pagana, tú no, por esquizofrénica, tú no. Nosotros, tú no. Solo la gente que hace este Proyecto 2025 en su corazón van a resucitar, tú no. El cristianismo es que no es necesario ser lo suficientemente buenos para Dios, porque Dios ya hizo eso por el hombre cuando se convirtió en... Ey, yo, Pandro, pero tú eres Proyecto 2025, ¿no? No quiero hacerlo. Airelin es como tú, ey. No, si los cristianos están ahí, no. Incidérenme. Como Juan de Actos, ¿sabes? Está bien, está bien, tiene sentido. ...un humano y murió por todas las personas. Así que, solo es necesario estar unidos a Cristo y entonces es posible participar en la vida eterna de Dios. Bien, pero, ¿cómo se hace eso? Para aquellos que creen en Cristo, el Espíritu Santo los une a Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y también es el Espíritu del Padre. Esas tres personas están relacionadas entre sí, pero aún son el mismo ser. En Guarjambre hay una referencia a la Santa Trinidad, que son... Constantine Bader, el emperador, y el otro, el viejo hechicero, que es un perpetuo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el viejo hechicero, que es un perpetuo, que es el padrastro de los primarcas? ¿El viejo brujo, mago, que es amigo del emperador? Marcador. Iba a decir cargador. Man, es que estoy enfermo con cargador, digo cargador a todo. Marcador, sigilita, ese. Por lo que el cristianismo todavía solo cree en un Dios. Todo esto aparece en la Biblia, que, de acuerdo a los cristianos, es la historia acerca de Jesús. Spoiler. Jesús gana al final. Derrotó a la muerte cuando... Siempre gana. ...cuando resucitó. Por eso va a triunfar el proyecto 2025. Jesús siempre gana. ...de entre los muertos y, cuando regrese, va a destruir todo el mal en el mundo y hacer el mundo perfecto. Así como unió a Dios y al hombre, Jesús también va a unir el cielo y la tierra. Eso es todo. ¿Ya? ¿Eso fueron todo? Vale, yo me estaba entreteniendo. Por hoy. Gracias. Hasta la próxima. Como siempre, dejó a la más importante para el final. Como tiene que ser. Estuvo, estuvo. Eh, Airalín. Mi reina, mira esto. Punto de vista. Mira las encuestas de Dron como van subiendo. Mira las de la Gama de la Harry que vamos bajando. Qué raro, eh. Triunfó el bien. Sí. Me excita.